Ahora lo vamos a bailar con los titanes de la cumbia Este tema que ya lo tocó todo el mundo Ahora le toca el turno a los titanes de la cumbia Se llama, se titula, la cumbia Yemayá ¡Vamos a bailar! Para famosísimo Iván desde la ronda Para purecidades, el rap hasta Los Ángeles, California Para purecidades, Charmín y los pulqueros ¡Venga, sabor! ¡Vean! Se llama, se titula, la cumbia, la cumbia, la cumbia Yemayá ¡Vamos a bailar! Todo el mundo a la pista Todo el mundo, todo el mundo a bailar ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, que venga, sabor! ¡Suelta la papa! ¡Que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Venga, el sabor! La cumbia y el mañá. ¡Échale sabor! ¿Qué cosa? ¡Échale sabor! ¿No vas a escuchar? Ahora con los hitares de la cumbia. ¡De publicidad es el Rafa! Cumbia hasta tu cinta. ¿Cómo dice? Que hay de malla. Así se llama esta cumbia. Quiero bailar cerca de la montaña. ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! La cumbia y el mañá. Que quiero bailar cerca de la montaña. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y que suenen los sabores! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Tambores, sabores, sabores! ¡Tambores de amañeros! ¡Échale! Para el famosísimo Cuero de Chalgo, Corazón Oriente, por el 99, la más cotizada, pero como la mueve, vamos a ir a ver. Para el Quiriquis, el Quirisquis, el Linguis, siempre el Muñeco y el Lieve, ayer está más salsa. Para el Cuero, Inís, de Vilcaya Guerrero, y la gente de Iztapalacra, cuiden sus carteras, vamos a bailar. Para mi compadre, sonido de sensación Colombia, que venga el chador, sonido que... ¡Claro! ¡Solido, Boson! Ya llegamos, estamos contigo, todos los depredadores. Avientanos una lluvia de bosonazo perrón en esta noche. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así se llama. Sonido, encantador, ya está presente mi compadre. ¡Qué buena onda que ya llegó con nosotros! ¡Damos una lluvia de bosonazo perrón para ustedes en esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escucha bailador! ¡Es nuevo! Ya llegaron los chicos, escándalo. ¡Escucha bailador! ¡Escúchalo! ¡Es nuevo! ¡Buenas lluvia de bosonazo perrón en esta noche acá! ¡Buenas lluvia de bosonazo perrón en esta noche acá! ¡Para la hermosísima Clarita que está con nosotros! ¡De buena onda que llegó Clarita! ¡Buenas lluvia de bosonazo perrón para ti, chiquita! ¡Vaya! ¡Buenas lluvia de bosonazo perrón para ti, chiquita! ¡De parte de Chilango! ¡Con un beso! ¡Ahí va! ¡Y una lluvia de bosonazo perrón en esta noche! ¡Ya llegó la Unión Fuerza Solidaria desde Islauaca! ¡Siempre contigo, Boston! ¡Siempre contigo, Jero! ¡Una lluvia de bosonazo chiquita! ¡Boston! ¡Escucha bailador! ¡Esa es la cumbia de Mañá! ¡La cumbia de Mañá! ¡De los titanes de la cumbia! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, Chaboná! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Toda la gente de Coyoacá! ¡Y la gente de Taruquita la Bella! ¡Siempre, siempre contigo, Boston! ¡Le duela, que le duela! ¡Una lluvia de bosonazo chiquita! ¡Para mi compadre Rogelio! ¡Y Arturo! ¡Échale sonido, Boston! ¡Échale sabor! ¡Un gusto y un placer conocerte! ¡Ajijo! ¡Ajijo, dijo el burro! ¡Ya se va la rola! ¡Qué cosa! ¡En la cumbia de Mañá! ¡Me necesito Rafa! ¡Gracias!